...y puede comenzar. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tiene espaloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vuelvete en mi cariño. Deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita. Vuelve en mi cariño. Deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita. Ay, ay, palomay. Ay, palomay. Ay, palomay. Ay, palomay. Ay, palomay. Una llamada mía, palomita Que ha calmado mil heridas Ahora volvemos libre en tierra, paloma No pierdas las esperanzas pa' lo mirar La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, ay, palomay Ay, palomay Ay, palomay Grande